Bonsoir, Azul. ¿Cómo nos va? Azul, ¿me escuchas? Ay, no, digo. A ver, vamos a practicar Azul. Ok. Bon... Bonuit. Bueno, bueno, todavía es Bonsoir, ¿no? Creo. O Bonuit, buenas noches. ¿Cómo, cómo se va? Bueno, yo... No, 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 sí. Bueno, ¿cómo estás? Era como talebu. Ok. Ok, ok, se puede preguntar de diferentes maneras. ¿Cómo talebu o cómo un sabá? Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿cómo un sabá? Lo que vas a responder es, si estás bien, puedes responder, Ah, ¿sabá bien? Merci. ¿Y tú? ¿Y tú? Y si estás más o menos, puedes decir, Ah, ¿cómo sí? ¿Cómo está? ¿Y tú? A ver, va de nuevo. Vamos de nuevo con esa práctica. Eh, bonsoir Azul, ¿cómo un sabá? Bonsoir, bonsoir, ¿sabá bien? Merci. Merci. Ok, merci. ¿Cómo, cómo me preguntarías a mí? ¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo talebu? ¿Cómo talebu? Ah, ¿sabá bien? Merci. Es muy fácil, tú no te preocupes. Poco a poco con la práctica. Mira, el día de hoy lo que vamos a hacer en la clase, básicamente son unos pequeños ejercicios de repaso. Entonces, si tienes oportunidad, porfa, prende tu camarita. Ahorita tú no te vayas a estresar por checar tus notas. Vamos a hacerlo así como con lo que sea que se haya quedado en lo que hemos visto a lo largo de las clases. Y más que nada para checar cómo vamos en esta cuestión. Mira, ahorita si puedes observar, hay una imagen, lo voy a hacer un poco más grande. Y básicamente son de los números, de los números del 1 al 10. Entonces, lo que necesito es que cheques, por favor, en tu pantalla, si tienes la opción de anotar. Es como un lapicito. ¿No te sale? Déjense en mí como... Ok. Ok. Muy bien, Azul. Hay que buscar si tienes como un lapicito. Está justamente donde está como tu micrófono. Y haz de cuenta que viene el micrófono, la camarita del video, participantes. Sí, ya lo vi. ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Entonces, vas a agarrar el lapicito, le vas a dar clic en el lapicito y vas a ponerle los nombres a los números. Por ejemplo, en el primero del cuadrito que tenemos en medio... Ándale, ya supe cómo agarrarlo. Ya se rayó aquí la pantalla. Eso es buena señal. Entonces, quiero decir que sí, ya se pudo. Entonces, por ejemplo, del primero que tenemos que es de... Ese, ¿qué número crees que sea? Y si no te acuerdas, no te preocupes. Pasamos al siguiente. Nada más dime siguiente y vamos con el siguiente. ¿Seis? No, vamos con el siguiente, Ash. Cuatro. Cuatro. Ajá, exactamente. Entonces, ese lo vas a escribir en donde tienes el número cuatro. Ya ves que tienes una línea abajo. Espérame, te dije acomodar aquí porque se está cayendo. No te preocupes, claro que sí. Ay, no, perdón. A lo mejor va a ser como un poquito difícil porque pues con el de este mouse táctil de la lab, no sé si tengas lab o compu de escritorio, pero a ver, inténtale y escribirla y si no yo te ayudo aquí ahorita. Ahí en donde está el cuatro pongo el cato, ¿no? Ajá, el cato. Cato. A ver si estoy... No te preocupes, no pasa nada. Ok, 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 perfecto, perfecto, excelente. Vamos con el siguiente. El siguiente dice nueve. 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 Ajá, muy bien, excelente. Es el nueve. Muy bien, ese ponlo en el nueve. Muy bien, vamos con el siguiente. El siguiente es sank. Sank. Ajá, excelente. Muy bien, el siguiente es o. O. No, no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Uno? Sí, muy bien, excelente. Ese es el uno. Muy bien, azul. Muy bien, excelente. Ahora sí. El de abajo es cis. Cis. Muy bien, excelente. El de abajo es wit. 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 Tres. Tres. Ah, ah, no. No es el tres. Bueno, vamos con el siguiente, no te preocupes. El de abajo. Ajá. El de abajo es bis. 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 No me acuerdo de ese. No te preocupes. A ver, el de abajo es... Trois. Trois. Tres. Ajá. Ese sí es el tres. Muy bien. Muy, muy bien. Muy bien. El de abajo es sept. Sept. Ajá. Exacto. Exacto. Ahí, excelente. Nos falta, entonces, ok, nos falta dos, diez y ocho. Y nos quedan de, dis, wit. De, dis, wit. Vale, aquí, déjame ver si lo puedo poner yo también. Aquí está. Entonces, este, acuérdate. Es el dos. De. Y luego el diez. Es dis. Y luego el ocho. Es wit. Et. U, it. Entonces, vamos a repetirlos juntas, ¿vale? Ok. A ver, déjame quitar esto. Listo. Vamos con el uno. Entonces, el uno es... Fíjate muy bien. Voy a decirlos todos yo y después los dices tú, ¿de acuerdo? Es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sept, huit, nueve, diez. Muy bien, vamos contigo. Un, 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 x, no, deux, dos, 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 tres, 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 cuatro, cinco. Sank 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 Sis Se Muy bien Witt Muy bien Neuf Neuf Dis Igual el seis y el diez, si te das cuenta, terminan como con una X Entonces el seis lo pronuncias como Sis Y el diez como dis ¿Vale? Muy bien, azul, vamos con la siguiente actividad A ver Dejar de compartir Vamos a compartir ahora la otra imagen Creo que es esta de acá Estos son los días de la semana ¿De acuerdo? Entonces igual vas a agarrar el lapicito Y vas a intentar completarlos Y ahorita ya te digo Cuál está bien y cuál No 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 Ok. Bueno, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Uh-huh. 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 O sea, como que los tengo que ordenar, ¿verdad? Uh-huh. Los de arriba, el primero y el segundo, esos, no sé si los pusiste, pero aquí en la pantalla no se ve. Te falta el primero, el segundo y el sexto. Uh-huh. Uh-huh. Ok, de acuerdo. Falta el de abajo. Uh-huh. 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 Ok. Mercurio. Ok, a ver. En la primera pusiste entonces, vamos a dejar lo último así. En la primera pusiste vendredi. 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 Esa es correcta. En la segunda, ¿qué pusiste? Ese es Mercurio. Mercurio. Entonces, hay que buscar otra que te termine con di. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ajá. A ver, déjame ver si puedo ayudarte. ¿Te pongo en el minato? Ah, no. Ya, ya pude, mira. Aquí. Ah, gracias. Uh-huh. Listo. Exacto. Muy bien. Ludi. Muy bien. Luego, lundi. Excelente. Samdi. Dimash. Muy bien. Aquí lo que es también muy importante es la cuestión de la pronunciación. Entonces, acuérdate que dijimos que es lundi, marti, mercredi, judi, vendredi, samdi, dimash. ¿Vale? ¿Podrías pronunciarlos igual? Todos corridos porfis. Macri, mercredi, mercredi, ju, vendredi, benje, benje, hoy, benje, di, benredi. Benfe, ay, benfe. Ajá, ajá, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Benfe. Muy bien, ajá. Ese es samdi. Samdi, muy bien. El último. Dimash. Dimash. Ok. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, esta vamos a borrar. Ahora, lo que vamos a hacer es el siguiente. Y este te va a servir también mucho. A ver, dejar de compartir. Ok. Este otro que te voy a poner también te va a servir mucho. Porque si te das cuenta ya es como, ¿cómo te diré? Un texto ya un poco más formal de las reglas que empezamos a ver, de la conversación, de las primeras reglas de pronunciación que vimos en las primeras clases. Entonces, este va a ser oficialmente nuestro primer escrito. Vamos a hacerlo. Bueno, en este caso necesito que tú lo escribas también en tu cuadernito para que al final lo leamos juntas. ¿Cómo lo vamos a leer? Va a ser básicamente, lo vamos a intentar hacer lo más corrido que podamos, lo más fluido posible. Y aparte vamos a hacer un proyecto aquí bien padre. Fíjate muy bien qué vamos a hacer. Cuando termine la clase y lo estemos practicando pronunciación que ya te sientas un poquito más segura. Lo que vamos a hacer es que vas a agarrar de tu celular y vas a grabar un video. Vas a grabarte a ti misma diciendo esta introducción, ¿vale? Si es posible que te lo aprendas de memoria estaría perfectísimo, ¿vale? Que no se vea en el video como que estás leyendo. Intenta memorizarlo, memorizar la pronunciación y vamos a hacer una comparación. Vamos a dejar ese video así como del inicio de las clases. Y vamos a hacer una comparación del antes y el después, cuando ya vayamos más avanzados en nuestras clases, ¿vale? Para que tú misma veas cómo vas a ir avanzando. Entonces, igual, acuérdate que dijimos que el bonsoir es un saludo cuando ya es tarde-noche. Madame, madame se utiliza normalmente para referirse a una persona de mayor edad. De acuerdo, esta palabra, por así decirlo, refleja como de cierta manera un respeto, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así como si nos estuvieran entrevistando. Y hace el bonsoir, madame. Je m'appelle, en mi caso, Marie. Los años, acuérdate que también estuvimos practicando los años. Acuérdate que en este caso para los años se hace una liaison con el número y la ANS que tenemos después. En este caso, si te das cuenta, ahí tenemos la A y la I. ¿Qué verbo es ese? Ya lo vimos. Es un verbo irregular. Acuérdate, la clase pasada vimos dos verbos. Vimos être y vimos avoir y dijimos que se conjugaban de diferente manera con cada pronombre personal. En este caso, tenemos el je de je. Espérame tantito. Perdón, es que los perritos no dejan dar la clase. Te estaba diciendo que se me fue la onda. Así que, ¿qué verbo era? Vimos dos tipos de verbos. Vimos el verbo être y avoir. Y comentábamos que era diferente para cada tipo de persona que utilizáramos la conjugación. ¿A qué te recuerda ese verbo? ¿Cuál será? ¿Etre o avoir? Creo que era la tablita, ¿no? La tablita. De la tarea. Ajá, ajá, exacto, exacto, exacto. Exactamente. La hoja que te dejé de práctica. Exactamente. Agua. Exacto, muy bien, excelente, muy bien azul. Entonces, fíjate, muy bien, aquí les puse, bueno, puse la edad, puse en este caso, en mi caso, yo soy economista. Entonces, yo diría, je suis économiste. Je suis proviso et networker. Networker, igual, esta palabra de networker la busqué como tal para ver cómo se podía pronunciar en francés, pero pues como es una palabra directamente en inglés, es tal cual, o sea, no hay como una traducción. Entonces, lo único que puedes hacer para decir networker en francés es darle ese sonido como a la R, ¿vale? Lo demás es, je suis mexicaine, mexicaine. Para el caso de los hombres, en este caso ellos dirían, je suis mexicaine, je suis mexicaine. Pero las mujeres tienen otra terminación, ¿de acuerdo? En este caso sería, je suis mexicaine. Luego, abajo dice, je suis célibataire. Yo soy soltera. Luego, abajo tenemos, je suis la danse. Aquí, no sé, bueno, aquí no puedo ponerle, pero podemos decirlo como, je suis la danse. Yo amo la danza. Je suis la danse. Y abajo dice, je n'aime pas malhonnêteté. En este caso, no sé, puedes decir otra cosa como, je n'aime pas la corrupción. Je n'aime pas malhonnêteté. Malhonnêteté es como deshonestidad. ¿Vale? Y corrupción, pues corrupción. O sea, ya, este, ¿qué significa en fin lo último? Ah, lo último significa como no me gusta. El de arriba es yo amo o a mí me gusta bailar o la danza, como tú quieras decirlo. Pero el je es como yo amo o a mí me gusta. Y abajo, si te das cuenta, es similar, pero tenemos una negación. Je n'aime pas, no me gusta. Entonces, arriba tenemos me gusta y abajo no me gusta. En este caso, a mí, aquí yo estoy diciendo que no me gusta la deshonestidad. ¿Vale? Entonces, vas a hacer ahorita un escrito con tu información. Cuando acabes me la enseñas y vamos a practicar la pronunciación para finalizar la clase. Por ejemplo, mi nombre, yo se lo diría así como tal azul. En este caso, acuérdate que Juanita lo dijo como con el acento francés. En este caso podría decir, je m'appelle azul, je m'appelle azul. Je m'appelle azul, je m'appelle azul. En este caso, bueno, María, como tiene la R, se aplica como un poquito más el tonito de francés. Y acuérdate que, por ejemplo, en este caso, cuando Juanita te saludaba, te decía, bonsoir azul. ¿Por qué? Porque terminaba con una consonante. Bonsoir, si te das cuenta aquí, el bonsoir termina con una R. Y tu nombre empieza con una vocal. Entonces, ella hacía la liaison y lo pronunciaba muy bonito. Sonaba como muy padre. Bonsoir, azul. Ajá. Bonsoir, azul. Pero en este caso, como tenemos la E en je m'appelle, pues sí, no se puede hacer como tal la liaison. Entonces, sí, no te preocupes. Por eso nada más vas a decir tu nombre así. ¿Vale? ¿Cuántos años me habías dicho que tú tenías? ¿Cuántos, perdón? No se escucha. ¿Cuántos años los habías dicho, Azul? 19. ¿O cuántos eran? ¿Cómo? Sí, 19. 19. Ah, ok, ok. Es que de repente como que se corta un poquito. Ok, entonces en este caso es 19. 19. 19. Y para hacer la aliación, la aliación, sería como disnova. 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 ¿Vale? Pero ahorita no te preocupes. Tú debes enfócate en escribir primero tu información. Y ahorita checamos la cuestión de la pronunciación. Gracias. Gracias. Me permite, voy a contestar tantito mi teléfono que está sonando. Sí, no te preocupes. Adelante. Gracias. 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 En cuanto tengas tu escrito, me mandas fotito al WhatsApp en número personal para que yo la descargue y la abra aquí y la chequemos. Gracias. 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 Disculpe, maestra, ¿cómo se diría? Ahí en donde dice que yo amo la danza, ¿cómo puedo decir yo amo a los animales? Déjame checarlo y te confío. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que les acompaña a los animales para más? mana con que éramos animales. Sí, en este caso, j'aime les anim Hodges, j'aime les animo. Déjame ver si te lo puedo escribir acá. Es que el problema de aquí en la compu es el teclado. Porque lo intenté predeterminar en francés, pero no puedo... Entonces te lo mando aquí a Whatsapp, porque aquí sí tengo mi teclado en francés. No, no. No, no. No amo. Bueno, en este caso es como a mí no me gusta la deshonestidad. Malonetute es deshonestidad. En este caso también, bueno, podría ser, no sé, corrupción, por ejemplo. Violencia, violencia, a ver, violencia, déjame tocarlo. Ok, en es muy similar, sería la violons, la violons. Vale, te lo voy a mandar igual, por Watts. Listo. Tomo foto y lo, se lo mando a WhatsApp, ¿verdad? Sí, por vis, para que lo chequemos. Ok. Díjele. Doctor. Díjele. Vídele. Gracias. Muy bien, listo Azul. A ver, muy bien, excelente. Intenta leerlo corrido, por favor. Acuérdate que ese es el ocho, el nueve. Exacto. Ok, no te preocupes, ahí es, je suis profesor, 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 networker. Ajá. Muy bien, très bien. Les anima. Je mémé. Je mémé. Je mémé. la violencia. Muy bien, exactamente. Fíjate, necesito que, bueno, te voy a decir el mío y necesito que lo hagas un poquito más corrido. Igual vamos a practicar esta cuestión que te digo de memorizarlo para que lo tengas al 100 y cuando te grabes ya no te cueste tanto trabajo. Sería entonces. Buensoir, madame. Je m'appelle Marie. Je vais en 4 ans. Je suis économiste. Je suis provisor. Je suis musicienne. J'aime la danse. Je n'aime pas la corrupción. Je n'aime pas la molonetité. ¿Va? Ahora vamos con el tuyo. Je suis madame. Je m'appelle Azul. Je n'ai 19 ans. Je n'ai 19 ans. En 19 ans. Je suis profesor et networker. Ajá. Networker. Ajá. Je suis mexic... mexicaine. Je suis mexicaine. Ajá. Je m'appelle les anima... Animó. Animó. Je m'appelle animó. Je m'appelle Je m'appelle pas la violonetité. Ok. Je m'appelle violonetité. Si, no te preocupes. Permíteme. Sí, si no pasa nada. 染... çocuk... Je... Je m'appelle Mae'иной Francese. Creo que los que se dificultan más son los últimos dos. Entonces, a ver, vamos a ver. Acuérdate, es j'aime, no vas a decir el aimé, j'aime, j'aime, j'aime les animaux, j'aime les animaux, je n'aime pas la violence, j'aime les animaux, je n'aime pas la violence. Je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas la violence, j'aime les animaux. Entonces sería, si leo el tuyo sería, bonsoir madame, je m'appelle Azul, j'ai 19 ans, je suis profesor, je n'aime pas la violence. Ahí en, sería je suis mexicain, je suis mexicain, porque acuérdate que te comenté que para el caso de los hombres es mexicain, je suis mexicain, en este caso para las mujeres se dice je suis mexicain. Vale, entonces, bonsoir madame, incluso si es necesario intentar como exagerar la pronunciación en cuanto a las R's, que son como las que hasta ahorita nos han costado más trabajo. Y así como, bonsoir madame, je m'appelle Azul, j'ai 19 ans, je suis profesor, je suis mexicain, j'aime les animaux, je n'aime pas la violence. Vale, a ver, vamos contigo. Madame, je m'appelle Azul, j'ai 19 ans, 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 así, sería la pronunciación. Exacto. Ajá, muy bien. Muy bien, excelente Azul. De todas formas, fíjate muy bien, voy a hacer ahorita lo siguiente, te voy a mandar fotito de mi escrito y te voy a mandar audios con mi pronunciación de mi escrito y con tu pronunciación de tu escrito, ¿vale? Entonces vas a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo el audio para que lo practiques y ya cuando te vayas a grabar lo hagas excelente, ¿va? Ese video igual lo vamos a subir al grupo que tenemos, ¿vale? Para que nosotros vayamos viendo el antes y el después. Hay que lucirse con los que no se han conectado a las clases para que no has avanzado, ¿va? Sí. Muy bien, Azul, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por conectarte, por ser tan disciplinada, sigue así. Y no sé si corregiste la última tareita y si la tienes, igual y ya, mándamela al personal para que en cuanto ya la reciba yo, la califique y te la reenvíe con tu calificación, ¿vale? La última, la de ayer, ¿verdad? Ajá, exacto, la de los verbos. ¿Vale? Muy bien, Azul, que tengas bonita noche. Sí. La tarea, entonces, este, tengo que corregir. Ay, a ver, ¿dónde está? Ah, del último, ¿no? Que te dije. Ah, no, me voy con este. Había uno que no habías puesto porque ya se cuenta que era una pregunta y te dije, acuérdate que pasa exactamente algo similar a lo que ocurre en inglés con las fórmulas que estamos viendo. ¿Qué ocurre? Que para el caso de las preguntas, el auxiliar, o en este caso, el verbo que estemos utilizando en la fórmula va a cambiar para la pregunta, va a ir en primera posición y después va a ir la persona. Entonces, en este caso pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahí tienes que fijarte. Aquí, básicamente, tu verbo es la A y la S. Entonces, ahí tienes que fijarte donde tienes la A y la S en tus tablitas que están arriba, en donde tienes tus verbos, être y avoir. Sí, es que me confundí ahí porque como hay dos en agua, está A y tú también. Entonces, no sabía cuál de los dos era el verbo. Sí, no te preocupes. Si te das cuenta, aquí están revueltos. Arriba, la tablita que está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, viene como en orden el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Entonces, aquí también lo que hay que hacer aparte es juntar los puntitos. Por ejemplo, el primero, en la tablita de hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, tenemos para el verbo agua, tenemos ye, que es la J con la apostrofita y la A y la I. Entonces, ese lo vamos a juntar con el puntito de hasta arriba. No sé si me doy a entender eso. Solamente es como relacionar. Es que no se alcanza, creo, a ver aquí. Tienes diferentes puntitos y lo único que hay que hacer es relacionar los puntitos. Vas a juntar los puntitos. Dices, no sé, pues este puntito va con este de acá. Este puntito va con este de acá. En base a lo que tú vayas viendo de la tablita que tienes hasta el principio. En el principio, ¿vale? No, nada más sería eso. Eso fue lo único que faltó. Lo demás es relacionar los puntos y poner el último que te faltó de identificar. ¿Vale? Sí. Bueno, gracias. No, de que tengas bonita noche. Nos vemos. Normalmente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.